Octubre es el mes del reconocimiento de la violencia doméstica y queremos que usted sepa lo que la violencia doméstica actualmente es y cómo conseguir ayuda si la necesitas. La violencia doméstica causa mucho más dolor que las marcas visibles, los golpes y las cicatrices. La verdad es que una en tres mujeres americanas han sido física o sexualmente abusadas por su pareja. 40% a 60% de los hombres que abusan de las mujeres también abusan a los niños. El 44% de todas las mujeres asesinadas en Nueva York fueron asesinadas por sus parejas íntimas. Es muy probable que usted o alguien que usted conoce pueda estar en una situación abusiva ahora mismo. La violencia doméstica es un problema muy grave en todas las partes del mundo, incluso aquí mismo. La violencia doméstica puede existir en cualquier tipo de relación, mayor o joven, casados o separados, conviviendo o noviazgo, heterosexual, gay o lesbiana. La violencia doméstica se trata del poder y el control. No tiene que ver con el amor. ¿Está usted a riesgo? Piense cómo usted contestaría estas preguntas. Si su pareja le insulta con sobrenombres o disminuye el valor de su persona. Si su pareja la mantiene aislada al no permitirle ver a sus familiares o amistades. Si su pareja le tiene temor por ser constantemente amenazado o amenazada. Si su pareja le ha amenazado con suicidarse para convencerle a que usted haga algo. Si su pareja le ha amenazado a causarle daño a usted o a sus hijos. ¿Ha sucedido ya? Si su pareja le obliga a tener relaciones sexuales o a cometer actos sexuales en contra de su voluntad. Si usted contestó sí a cualquiera de estas preguntas, no espere que sea muy tarde. Si usted está siendo abusada, acuérdese. Usted no está sola. No es su culpa. Hay ayuda disponible. Tome el primer paso y llame. Usted se lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!